Procedente del zoológico de Miami en los Estados Unidos, llegó a suelo panameño la nueva águila arpía llamada Panamá, el símbolo nacional. Su llegada fue bajo estrictas medidas de seguridad y cuidados especiales, y una vez que estuvo en el país, fue ubicada en un recinto especial que es manejado y patrocinado por Sony Interamérica. Panamá se llama el nuevo huésped del centro del águila arpía, en donde además de conocer a esta extraordinaria ave, también podrá saber más sobre su hábitat, sus costumbres de alimentación, crías y demás elementos de la maravillosa ave. Pero antes de que el águila hembra, por supuesto, Panamá fuese presentada a todos, un evento protocolar se dio como bienvenida con palabras de representantes de todos los organismos y empresas involucradas en su llegada. Estoy muy contento de que puedo responder en el día de hoy la pregunta mágica de cuándo llega el águila arpía. Ya llegó. ¿Cuándo la vamos a poder ver? A partir de hoy. Todo el milagro del mundo. Todo el dinero del mundo. No puede comprar esto. Yo estoy en Miami con envidia de todos ustedes, porque ustedes pueden ver esto cada día. Usted puede escuchar los módulos oyadores, a ver la águila arpía, a verlo. Hasta el gato solo me da pánico a verlo. Es increíble. Yo ve los ñeques. Y yo dice, mira los ñeques, mira la hierba, los ñeques. Entonces, el momento cumbre. El momento de conocer personalmente a Panamá. Y luego de una preparación, finalmente salió a que un ansioso público la viera con asombro y mucho entusiasmo. Si a usted le gustaría conocer al águila Panamá, pues un paseo por el parque natural Summit y pasarse por el centro del águila es lo que debe hacer para disfrutar del ave nacional de nuestro país, llamada a sí mismo, Panamá.